Allá viene mi tío Y se van alegando Allá viene mi tío Allá viene mi tía ¿Qué te pasa chavala? ¿Por qué estás alegando? Allá viene mi tío Allá viene mi tía ¿Qué te pasa chavalo? ¿Por qué ya estás peleando? Allá viene mi tío Viene con mi tígita Ellos vienen peleando Y se van alegando Mi tía es cascarrabia No le gusta la fiesta Ya se parece un carro Que no quede arrancar Ya se parece un carro Que no quede arrancar Allá viene mi tío Allá viene mi tía Ellos vienen peleando Ellos vienen peleando Y se van alegando Allá viene mi tío Allá viene mi tía ¿Qué te pasa chavala? ¿Qué te pasa chavala? ¿Por qué estás alegando? Mi tío Mi tío Ay mira lo como va Mi tía Ay le gusta bailar Mi tío Le gusta huchar Mi tía Ay como baila Mi tío Como como goza Mi tía Oye mi tío Es un vaca Anda Ay míralo Mi tío Como camina Mi tío Como lo goza Mi tío Ay mi tío Mi tío Donde quiera que va Mi tío Se levanta una mulata Mi tío Mera y bella y guapa Mi tío Anda mira Mi tía Le gusta la rumba Mi tía No le falta nada Mi tía Ay por la mañana Mi tía Ay qué linda Mi tía Ay qué bella Mi tía Me descasgar rabia Mi tía Se me está alegando Mi tía Por la madrugada Mi tía Mira la ruta Me baja Mi tía Mi tía Te quiere pelear Para que goza todo el mundo Aquí está yo Son Montuno De la costa pacífica De mi guapi Hay un descalto guapireño Con mucho sabor Mi tío y mi tía Para gozar Música Música Gracias.